Debes evitar estos cinco errores si quieres ser millonario. Imagina por un momento que estás a un paso de unirte al club de los millonarios. Tienes ideas, energía y el impulso necesario. Pero, espera. Hay trampas en el camino que podrían evaporar tus sueños antes siquiera de comenzar. En este video, no solo revelaré estos cinco errores fatales que podrían estar frenando tu camino hacia la riqueza, sino que también te mostraré estrategias efectivas para evitarlos. La primera persona en ser reconocida como multimillonaria fue John de Rockefeller. Su riqueza estaba más allá de lo que la gente pudiera imaginar. Amasó hasta 400 mil millones de dólares en dinero actual. Que es más que Elon Musk y Jeff Bezos juntos, las dos personas más ricas de Estados Unidos. Rockefeller no hizo nada revolucionario. Especialmente si se lo compara con los multimillonarios actuales como Elon Musk. Que intenta enviar gente a Marte. Rockefeller se involucró temprano en el negocio del petróleo. Hizo una serie de inversiones en refinerías de petróleo, que era un negocio popular en aquel entonces. En lugar de gastar las ganancias en sí mismo, utilizó el dinero para comprar más refinerías de petróleo. En pocas palabras, repitió el mismo proceso una y otra vez hasta que tuvo un monopolio total sobre la industria de las refinerías de petróleo. El 90% de la industria de las refinerías de petróleo estaba en manos de una sola persona. Ganó tanto dinero que pudo eliminar cualquier competencia llevándolos a la quiebra. Rockefeller no tenía ninguna ventaja superior en comparación con sus compañeros. Provenía de una familia pobre, como todos los demás en aquella época. Sin embargo, comprendió desde el principio que si evitaba algunos errores fundamentales que la mayoría de la gente comete con el dinero, podría lograr mejores resultados financieros. Una vez que tuviera más dinero que ellos, adquiriría más activos que generarían aún más dinero, y así sucesivamente. Esto lo llevó a convertirse en la persona más rica de la historia de Estados Unidos. Entonces, si quieres hacerte rico o al menos ser financieramente independiente, aquí tienes cinco errores fundamentales que debes evitar a toda costa. Si estás listo, dale me gusta a este video y comencemos con el primero. No estás arreglando tu dopamina. Más del 20% de los jugadores terminan solicitando ayuda, y la razón es que cuando juegas, tu cerebro recibe un impulso de dopamina y cuando experimenta constantemente estos aumentos de dopamina, puede llevar a un aumento en su línea base de dopamina. Digamos que era 100, pero ahora está en 150 o 200. Esto significa que cualquier actividad que no aumente tu nivel de dopamina en más de 200 no te motivará. Entonces, vuelves al juego para sentir nuevamente ese aumento de dopamina hasta el punto de que nada te motiva excepto el juego hasta que terminas declarándote en bancarrota. Puede que no seas un jugador, pero vivimos en una época en la que estamos constantemente distraídos. La capacidad de atención humana promedio ha disminuido en un 25% desde el año 2000. Ahora es solo alrededor de 8 segundos. ¿Puedes creerlo? ¿Y adivina cuál es la razón detrás de esto? Exactamente. Medios de comunicación social. Siempre estamos en nuestros teléfonos. Cada vez que recibimos una notificación, sacamos nuestro teléfono y nos distraemos. La dopamina es responsable del sistema de recompensa del cerebro y cuando los niveles de dopamina están desregulados o desequilibrados. Puede provocar conductas impulsivas, gastos excesivos, tomar malas decisiones financieras y priorizar la gratificación a corto plazo sobre la estabilidad financiera a largo plazo. Entonces, no importa cuánto dinero estés ganando, simplemente lo gastarás en alguna parte y, al final del día, te encontrarás viviendo de cheque en cheque. La única manera de alcanzar la libertad financiera es tener una vida disciplinada y el primer paso para ser disciplinado es corregir su nivel de dopamina. Deja de intentar parecer rico. ¿Cómo sería tu vida si tuvieras 10 mil millones de dólares? Mil millones de dólares es la clase de dinero que no solo te da una vida lujosa, sino que también te permite comprar países enteros. La mayoría de la gente se imagina comprando un yate. Un yate privado, una enorme mansión y disfrutando de todos los lujos que la vida tiene para ofrecer. Pero aquí está Yad Pesos con un patrimonio neto de 10 mil millones de dólares conduciendo un Honda que cuesta menos de 30 mil dólares y así es como luce su oficina. Esto no es porque sea tacaño, sino porque sabía que es más importante ser rico y no solo lucir rico. En lugar de desperdiciar ese dinero, se centró en invertirlo para hacer crecer su empresa. El año que viene, cuando estalló la burbuja de las punto com y más del 90% de las empresas tecnológicas se declararon en quiebra, Amazon sobrevivió. Durante los siguientes 20 años, se centró en hacer crecer la empresa en lugar de vivir una vida lujosa. Y así fue como se convirtió en la persona más rica del mundo. Ese es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo a seguir en tu vida. Seguir tratando de parecer rico siempre te empujará a gastar dinero para mantener las apariencias, incluso cuando llegue el momento de dejar de gastar y comenzar a ahorrar porque el negocio no va bien. Cuando tengas suficientes activos que te sigan generando tanto dinero que no tendrás que trabajar ni un día más en tu vida, sigue adelante y luce tan rico como quieras. Pero cuando estés en una posición en la que puedas permitirte todo lo que quieras, no estarás tan entusiasmado como ahora. Porque parte de la razón por la que estás emocionado es que es algo que no puedes tener ahora, incluso si lo quisieras. Quieres ser rico no porque quieras la validación de los demás, sino porque el dinero te dará la oportunidad de perseguir tus objetivos y esa debería ser tu prioridad y no tratar de impresionar a las personas que no se preocupan por ti. No tener fondo de emergencia. Piénsalo, más del 62% de los estudiantes en los Estados Unidos contraen deudas por préstamos estudiantiles para financiar su educación. Luego, después de graduarte, si tienes suerte, encontrarás un trabajo que apenas te permite pagar tus cuentas. Sin embargo, también tienes que pedir un préstamo de coche para poder llegar a tu trabajo y una tarjeta de crédito para pagar tus gastos. La deuda total de tarjetas de crédito en los Estados Unidos es de casi un billón de dólares. No me sorprendería que supere la marca del billón de dólares cuando se publique este video. ¿Y adivinen cuál es la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito? Es más del 20%. No importa cuánto dinero gane, terminará pagando los intereses de su tarjeta de crédito, préstamo de automóvil y préstamo estudiantil. Recuerde el ejemplo de Rockefeller. Vivía por debajo de sus posibilidades y ahorraba todo lo que podía. Luego usó ese dinero para comprar activos que le generarían más dinero. Siguió ahorrando y comprando más activos y así sucesivamente. Básicamente, así es como la gente suele hacerse rica. Entrar en este ciclo de deuda es una fórmula garantizada para quedarse en quiebra para siempre. E incluso si no tienes deuda estudiantil ni un préstamo para automóvil. Si no tienes un fondo de emergencia y Dios no lo quiera, sucede algo parecido a una emergencia, tendrás que pedir dinero prestado a una tasa de interés alta y pasar los próximos años pagándolo. No ver el panorama grande. Cuando era un estudiante universitario de 19 años, solía decirles a mis amigos que deberíamos empezar a invertir. Sin embargo, me dijeron que me concentrara en nuestras próximas finales en lugar de preocuparme por lo que sucedería dentro de 10 años. Un avance rápido hasta el día de hoy, soy financieramente independiente mientras ellos trabajan en trabajos que odian y viven de cheque en cheque. ¿Y adivina qué? A nadie le importan las finales. Es importante vivir el presente y disfrutarlo, pero los grandes logros no se consiguen de la noche a la mañana. Si hoy te concentras en desarrollar un gran cuerpo y haces ejercicio durante 12 horas, no verás ninguna diferencia. Vas al gimnasio porque sabes que si haces ejercicio dos horas al día, tres veces a la semana, durante los próximos 12 meses, estarás en mucha mejor forma que hoy. Y en tres años tendrás un cuerpo fantástico. Entonces, la mejor manera de ahorrar dinero o mantener la disciplina es mirar el panorama general. Voy a empezar a invertir, no porque me haga rico mañana, sino porque alcanzaré la independencia financiera dentro de 5 años o dentro de 10 años. No invertir en uno mismo. Alrededor del 84% de los clientes realizan compras impulsivas comprando cosas que no necesitan. De las personas con membresías en gimnasios, nunca usan la membresía en primer lugar. El cliente promedio gasta aproximadamente 237 dólares al mes en servicios de suscripción. Los compradores pagaron más de 11.000 millones de dólares en cargos por pagos atrasados de tarjetas de crédito en 2020. En este punto, parece que la gente está dispuesta a gastar dinero en cualquier cosa menos en ellos mismos. La gente invierte miles de dólares en una criptomoneda, monedas de las que no saben nada pero dudan en comprar un curso que les enseñará una habilidad que les hará ganar más dinero o al menos mejorará sus vidas. La mayoría de la gente deja de crecer después de la universidad. Pero en este mundo en constante cambio, tienes que adaptarte, tienes que aprender y mejorar constantemente tus habilidades. En lugar de desperdiciar ese dinero en intereses de tarjetas de crédito u otro aparato que no usarás, gástalo en ti mismo, invierte en ti mismo. Recuerde, la mejor inversión que jamás hará es una inversión en usted mismo. Y debido a que las personas no invierten en sí mismas, una vez que llegan a los 30, se encontrarán realmente luchando por encontrar un trabajo significativo o iniciar un negocio o cualquier cosa que los haga ricos. si te ha gustado este video, dale me gusta y nos vemos en el próximo.